Reciban un cordial saludo del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, MinCiencias. En esta ocasión queremos invitarlos a una formación para la implementación de lineamientos en ética de la investigación, bioética e integridad científica, APIC. El objetivo de esta formación es ofrecerle a los participantes herramientas para la implementación de lineamientos en ética, bioética e integridad científica en sus respectivas instituciones. Esta formación tiene una duración de tres meses, está distribuida en cuatro módulos, la preinscripción se abre el próximo martes 12 de julio y cierra el 4 de agosto. Se pueden inscribir aquí. Recuerden, necesitamos el compromiso de las instituciones para los participantes, para que les den el tiempo y la disponibilidad y para que puedan participar en el décimo diálogo nacional sobre ética de la investigación. Muy bienvenidos. El conocimiento es de todos. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Edecine de Ciencia Y now, mi parte de la throughcha de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mediáloga, 그렇o. Y ahora, nos vemos en el próximo martes 12 de julio y 3 de julio y 3 de julio. Y ahora, muchas gracias. Y ahora, nosotros vemos en el próximo martes 15 de julio.